buenos días pues como ven aquí venimos a trabajar otro día miércoles un ratito pero hace demasiado frío hace muchísimo frío es que como yo nunca había trabajado estos estos meses yo no más llego hasta el final de noviembre ahora toca trabajar porque está difícil hace mucho frío y además mi surco tiene agua qué mal ánimo y saludo vean estas fresas grandotas la ven esta mata es nueva las fresas están hermosas pues como ven aquí andamos por ahora recogiendo las grandotas que están no tiene mucha tiene unas que otras pero las que están están muy grandes si ven las que están ahí agregando a la vez la gente está ahí la gente está ahí y la gente está ahí Gracias. Esta variedad es Monterrey, como ven, si tiene porque se queda mucho tiempo, como hoy es miércoles, y pues vamos a pasar aquí como el martes, miércoles otra vez, la semana que viene, por eso es que se madura mucho, solo estamos trabajando dos días a la semana o tres, como ahora va a ser tres días. Bueno, pues amigos, espero que les guste el video que voy a subir, gracias a todos por el apoyo, y pues, saludos, compartan, denle like, y gracias. Nos vemos en un próximo video. Apenas va a ser a las 10 y aquí vamos a acabar. Gracias.